Muy buenos días. Nosotros como autoridades municipales estamos muy preocupados por la situación de seguridad que arropa a nuestro municipio. Últimamente en las noticias hemos visto muchas situaciones lamentables, las cuales no son ajenas a nuestro diario vivir. Estamos justamente por eso convocando para este jueves a las 3 de la tarde a la comunidad que se interesa en el tema de la seguridad ciudadana a participar en una reunión que tendremos con el ministro y la viceministra de Interior y Policía. Los cuales estarán aquí y allí en este espacio en la municipalidad va a exponer la situación de seguridad. Estamos trabajando en la mesa local de seguridad y buscándole soluciones a esta situación porque no podemos más. Moca no puede continuar en esta situación. Vamos a solicitar respuesta a las instituciones interesadas. Y queremos que todos sepan que para nosotros como ayuntamiento municipal el deseo mancomunado es vivir en una ciudad tranquila y segura, donde exista la paz y donde uno pueda caminar tranquilamente junto a su familia. Así es que queremos que sepan que estamos trabajando en estos temas, que estamos muy preocupados y que deseamos recuperar la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo. Acceso sin límites.